La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Al comenzar esta celebración pedimos perdón por nuestros pecados Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor ten piedad Tú que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios, Cristo ten piedad Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Cantamos un himno a la gloria de Dios Gloria a Dios en el cielo y en la tierra A los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra A los hombres que ama al Señor Gloria al Padre creador Gloria al Padre creador Que con gran amor Nos ha hecho dueños De la creación Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra A los hombres que ama al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo Gloria al Padre creador Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo En el cielo y en la tierra vas a los hombres que aman al Señor. Oremos. Padre Todopoderoso, al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión de tu Hijo único, nuestro Redentor, concédenos que también nosotros podamos vivir espiritualmente en el cielo. Con él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía y durante cuarenta días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo he anunciado porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá a subir ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el Soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. Canten en un himno hermoso. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que lo obran nosotros los creyentes por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo cabeza de la iglesia que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de Él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Vayan, acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace más de 30 años, Agustina era una niña pequeña y se había muerto a Vita, así le decía ella a su abuela. Un día su mamá la vio salir por la puerta de la cocina con un papel en la mano y la siguió con la mirada y vio que Agustina se paraba en medio del jardín, ponía sobre las palmas de sus manos esa hoja y se quedaba quieta. Su mamá salió y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y ella le dijo, Le hice un dibujo a Vita y se lo estoy mostrando. Maravillosa inocencia y ternura, la de Agustina, que quería compartir con su abuela, que le habían dicho que se había ido al cielo, ese obsequio fruto de su amor y seguramente también del sentimiento de falta que vivía en su corazón de niña ante la desaparición física de su abuela. Nosotros usamos permanentemente la expresión del cielo para hablar de este modo de la dimensión propia de Dios. Ni siquiera deberíamos decir el lugar de Dios porque Dios no tiene un lugar del mismo modo que no tiene un tiempo. Dios está siempre y en todas partes como me enseñaron a mí cuando fui al catecismo. Era un poquito más grande que Agustina cuando le mostraba el dibujo a Vita, pero allí de memoria me enseñaron a responder a la pregunta ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todas partes. No hay un lugar para Dios. San Pablo va a decir en una de sus cartas, En Dios somos, nos movemos y existimos. Es decir, que Él nos rodea de forma absoluta, nos contiene como una madre contiene a su criatura en su vientre mientras lo está gestando. Pero también es verdad que San Agustín enseñaba que Dios está más dentro de mí que yo mismo. Es más interior a mí que yo mismo. Maravillosa manera de comprender que el Dios trascendente en quien somos, nos movemos y existimos es también el Dios inmanente que nos ocupa como si fuésemos su templo. Jesús nos decía el domingo pasado en el Evangelio Quien me ama escuchará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada. Nosotros sabemos que Dios tiene su morada, también en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso celebrar la ascensión de Jesucristo no es, según el relato, el hecho físico de la subida de Jesucristo al cielo material. Lo que nos quieren enseñar los relatores es que Cristo que había compartido en toda nuestra condición humana, Cristo que había asumido el espacio y el tiempo haciéndose hombre en el seno virginal de María, vuelve ahora resucitado y glorificado a esa dimensión propia de Dios que lo trasciende a todo, pero que también ocupa el interior de todo. Interior más a mí que yo mismo. Entonces, celebrar la ascensión del Señor no es celebrar que Él se ha ido al Padre, es celebrar que Él ha venido al corazón de cada uno de nosotros. Es celebrar la cercanía, la ternura, la más radical de las ternuras. Es verdad que se nos había manifestado de ese modo increíble la ternura y el amor de Dios y su voluntad de estar con nosotros cuando el Verbo se hizo carne, habitando entre nosotros por su nacimiento del seno virginal de María. Pero no es menos verdad que ahora, ascendido al Padre, ocupa espiritualmente el corazón de cada hombre. Cada uno de nosotros hoy celebramos el abrazo de Dios en nuestro interior. Cada uno de nosotros hoy celebramos que Cristo glorificado no solamente lleva la humanidad a la dimensión divina, sino que hace presente la divinidad en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Hoy estamos celebrando no distancia, sino cercanía. Hoy estamos celebrando no lejanía, sino abrazo. Hoy Cristo abraza a cada hombre y a cada mujer hasta el confín de la tierra y hasta el último día de la historia, porque así es como Dios quiere estar con nosotros por medio de su Hijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy celebramos la ascensión del Señor que es el triunfo definitivo de Jesucristo sobre el poder del pecado y de la muerte. Hoy celebramos el triunfo de Cristo que es también triunfo nuestro. Y hoy celebramos ese amor extraordinario de Dios que no quiere separarse de nosotros, sino que quiere abrazar a cada uno desde lo más profundo, desde lo más hondo del corazón de cada uno y estar allí acompañándolo siempre y en todo, siempre y en cada acontecimiento, en los buenos acontecimientos y en los malos acontecimientos, en la salud, pero también en la enfermedad, en la vida y en la muerte. Dios con nosotros. Eso celebramos al celebrar la ascensión del Señor Jesús, que Él nos regale esa serena certeza que nos da la fe de saber que el cielo ya está en nosotros. Somos hombres y mujeres llamados al cielo, pero hombres y mujeres que poseen el cielo en el interior de su corazón. Allí, en el interior del corazón, nos encontramos con Dios. Allí, en el interior del corazón, sabemos verdaderamente del amor del Padre por nosotros y de su deseo de compartir nuestra vida para que nosotros un día compartamos su gloria. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos recumulado. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Ofrecemos esta editaristía por todas las intenciones que nos llegaron a la red de oraciones ingresando por icmtv.ui y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Padre, en la admirable ascensión de tu Hijo, concédenos por este sagrado intercambio, elevarnos hacia los bienes celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos. Dios, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana, sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos al lugar donde nos precedió cabeza y principio de todos nosotros. Por eso, con la efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor, santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy aquí para celebrar el día glorioso en que Cristo ha sido constituido, Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hijos de Dios, nos dirigimos al Padre con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación, mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz, damos la paz. Este es el cordero que quita el pecado del mundo Felices los invitados a esta comida Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor que jamás me separe de ti Amén Ores Padre todo, poderoso y eterno Que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos Concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo Donde ya nuestra naturaleza humana está contigo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Hemos celebrado la Eucaristía Vayamos en paz Demos gracias a Dios Mi alma canta el amor de Dios Y mi espíritu al Salvador Porque Él miró mi humildad Todo el mundo me aclamará Y la Virgen Santa le canta al Señor Dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le canta al Señor Dándole las gracias por su gran amor Al humilde Dios levantará Y al soberbio lo derribará